Gracias. Miren, a mí me dijeron siempre el compañero. Hoy me dicen el compañero presidente, pero ya que yo pienso la responsabilidad que eso significa. ¿Cambió un militar cuando es jefe de Estado? No. Yo creo que el jefe de Estado, que es socialista, sigue pensando como tal. Es decir, que su actuación tiene que estar de acuerdo con la realidad. Yo creo también, y creo aún que es una gran novedad eso, que un socialista, estando en el poder, se quede socialista y haga socialista. ¿Cómo será, Jaime? Yo no veo muy completo, a primer vista, por eso me parece que está de muerte, que va de ser, que está de muerte, que va de ser, que está de muerte, que va de ser. Después de Después de un octavo ministro, el presidente popular, el ministro de Pedro Ayuda Cervantes. Es porque ese hombre tenía una gran calidad humana, muy bondadoso. Y es cosa bastante interesante. Se fue radicalizando en un conflicto con la esposa. Entonces, veo, ¿quiere de verdad hacer una revolución? Aunque no es así que la esposa se pregunta. ¿Puede de verdad hacer una revolución? ¿Aceptar el lucro de clases hasta lo último? ¿Aceptaría él? Completo, despertando estos pobres, estas instituciones, que lo han llevado a él allá donde está. Porque ese experto es que ha jugado a la sala del juego, institucional del juego, de una república burguesa. Y ahora es un problema. ¿Conocen una gente de fondo? O sea, yo vengo al carácter, ¿usted conoció a gente, digamos, más humilde que les hayan enseñado algunas cosas? En mi vida influyó mucho, siendo yo un muchacho que tenía 14 años, una artista, carpintero. Entonces, yo estaría muy moderno, muy humilde que trabaja en esas clases. Cuando yo terminaba mis clases en el liceo, iba a conversar con esa arquitecta de Maris. Un hombre que tenía que saber, por acá, 16, 16, 16 años. Yo tenía 14, 15 años. Y me dijo, yo jugué a la telepresía. Y me comentaba las cosas a la vida. Y me preguntaba, ¿cuál es su vida? Y todos aquellos, digamos, esencialmente teóricos, digamos, departamento, cosas de gente. Y sobre todo, comentarles de ellos, porque yo no tenía una vocación de lectura de cosas profundas. Y él me simplificaba con esa sensibilidad. O sea, quería que tenían los obreros que no asimilaban las cosas. ¿Claro? Hoy la vida entera, te la doy, te la entero con maneras. No es lo que dicen afuera cuando dicen que es un señor bien, que potenice a la buena sacerdad chilena, que no hay nada que temer él. Los americanos son muy asustados. Ellos, al contrario, dicen que es el marxista bien, el ayuntamiento de lo cojo, el neto total y tal. Yo confío, ninguna de las dos cosas debe ser cierta. Ahí debe ser algo más, o algo distinto. Yo sé que usted no es un hombre de teoría, digamos, pero se nota en su actuación, en sus discursos, una gran solidez conceptual, digamos. O sea, usted, además de saber lo que dice, dice cosas siempre científicamente fundadas, digamos. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo usted y cómo usted se acercó al marxismo leninismo? Y específicamente, si ha leído a Marx, al Lenin, ¿cuándo? O sea, bueno, la verdad es que en la época de estudiantes, estoy hablando del año 26, 27, cuando recién ingresé a medicina, los estudiantes de medicina éramos los más avanzados. No eran los, yo sé, pues, los de la facultad de lectura. Éramos estudiantes de medicina por tradición. Nosotros vivíamos en esa época en un barrio, ¿no?, que era muy modesto. Convivíamos prácticamente con el pueblo. Éramos la mayoría estudiantes de provincia. Y en las noches nos reuníamos porque vivíamos en una misma pensión. Y en voz alta leíamos el capital. Leímos a Lenin. También leímos a Trotsky, por ejemplo. Nosotros no teníamos fronteras. Y yo soy perfectamente bien. Aunque no hay acción revolucionaria, sin teoría revolucionaria. Pero esencialmente, yo soy un hombre que ha actuado. Y siempre ha actuado. El gobierno popular creo que es la expresión y el producto histórico. De este desarrollo muy especial, muy chileno. Que ha combinado las formas políticas de la democracia burles. Con un amplio movimiento social conectado. Con un amplio ambiente siempre, muy sencillo. Gracias. Hoy en día ha liquidado políticamente, ellos están en la prehistoria de Latinoamérica. Y usted está en la historia, haciendo historia y proyectándose hacia el porvenir. Entonces, una pregunta, ¿por qué ellos quedaron rezagados en el camino? ¿Y por qué sigue adelante esto? En los partidos de la República, en los partidos de la República, en los partidos de la República, el África también en aquella época se planteaba como partidos de la República. Pero la verdad es que cuando llegaron, por ejemplo, al poder, en el caso de Venezuela, los partidos populares, especialmente la excepción democrática, no demostró una decisión para hacer un cambio, no luchó por conformar el régimen del sistema. Y al contrario, se entendieron por el imperialismo. Pero bueno, el África, por ejemplo, el África no ha llegado al poder. Pero en la ciencia, al pretender abrirse un camino, no eligeró, no eligeró, no iluminó, cambió su actitud central internavista. Y allí, que han sido rebasados por la historia, y que en realidad, hoy día, esos partidos, no representan ni interpretan las ansias de los pueblos climáticos. Cuando a usted se le hizo patente el problema del imperialismo, nosotros tuvimos conciencia que el Frente Popular indiscutiblemente logró un gran avance. Empezó la incorporación de la clase media al ejercicio del poder, porque se organizó la clase obrera en la ciencia única de trabajadores. Pero al mismo tiempo, comprendimos perfectamente bien que la dependencia económica implicaba el sometimiento político. Y si bien es cierto que era un paso hacia adelante frente al Frente Popular, no implicaba, ni podía implicar, la liberación política de la pena soberanía, que es la zona privada de la dependencia económica. Pero conscientemente, actuamos en el Frente Popular como una etapa, pero indiscutiblemente, cada vez veíamos que los problemas de fondo no podían solucionarse. ¿Y por qué no podían solucionarse? Porque nuestras limpiezas esenciales están en manos de carteles partidos. Y aquí entonces, esa experiencia vivida fortificó nuestra convicción de que la lucha es esencial en los países en vías de desarrollo es la lucha industrial. Ese es el fondo del personalismo. Pero la solución de Ana Guadal no jugó un papel en la decisión, digamos, que nos ha distribuido de forma extraordinaria, porque hemos visto, por más claridad todavía, lo que es el interés. Y de qué manera no hay frontera que lo detenga cuando trata de defenderse su interés. Pero nosotros también tenemos el recuerdo de mí de más de 57 desembarcos en América Latina, de los marines. No te olvides también del propio Bolívar. Tú tienes una frase que dice Estados Unidos quieres sumergir a América en la miseria en nombre de la vida. Dos personas me han impresionado por algo que me han encontrado en otros. Subía Sunlight y el chiquemar. En ambos había una fuerza inferior. En ambos había firmeza. En ambos había ironía. Yo cuando conversaba con el hermano anterior y lo miraba, sabía la respuesta antes que él la dijera con su palabra. ¿Cuál fue su primer contacto con la revista en ti? Lleva a ver en sábado en el caso el 6 de enero según me vuelve el 5 de enero. Pues bien, yo llegué a Cuba el 20 de enero. El 20. Y llegué en un momento muy curioso. Esa tarde había un desfile. Ese desfile estaba encabezado por 200 policías de Miami. Y iban en auto abierto el alcalde de Miami y no sé si sería alcalde de La Habana. Entonces yo al día siguiente pensé tomar el alcalde de los niños en el suelo. Cuando me encontré un chico Rafael Rodríguez que aquí me había conocido en Chile. Y me dijo ¿qué estás haciendo acá que viene a ver esta revolución? Pero como no esta revolución me vuelve. Esta revolución la serie es cuando están los policías de Miami. Entonces me dijo que un comete es un error por favor quédate aquí conversa con los dirigentes. Y le dije no, no, no me voy, me voy. Pero me insistió tanto que además yo conocía a Carlos Rafael. Pero yo me conforme. Pero tomo en contacto con los dirigentes. efectivamente esa tarde yo recibí un llamado de Aleida que no conocía ni sabía quién era y la secretaria del Che no estaba casada con el Che y me dijo y me dijo que el comandante llevara y le iba a mandar su automóvil y usted en la cuarta de las mamás. Y ahí vivió y ahí estaba el Che estaba atendido en un caso de campaña. Era una pieza enorme donde y me recuerdo algún caso de roces pero yo estaba en una casa de campaña solamente con sus pantalones con el oso cubierto y en ese momento tenía una suerte de taquera que estaba con el heladador. Si yo pedí que se pasara me senté en la cama a la otra entonces le dije comandante entonces me comí a ir a Allende yo sé perfectamente bien quién es usted. Lo que oí me dijo en la campaña del 51 dos discursos uno muy bueno y uno muy mal. Así que me dijo con Persemo no con confianza porque yo tengo una opinión muy clara de quién es usted. Entonces ahí me di cuenta la calidad intelectual del sentido humano la visión continental que tenía Che y la concepción realista de la visión. Y él me conectó con Raúl Castro y después inmediatamente fui a ver a Fidel y me recuerdo como se te lo diría estaba en un consejo de gabinete y Fidel me hizo entrar y lo presenté parte de la reunión del consejo de gabinete y después ahí hubo una cena y después salimos a conversar con Fidel y debo decir que es una cosa muy curiosa bueno salimos a un salón y en ese salón había guajiro curando a Che tendido en el suelo me trayeta y todo y tengo un asunto por ahí que no está aquí en que salvo en la única parte que podemos estar una especie de gemineo le voy al lado a un pedazo libre y ahí estamos que debí de ir yo conversando si le tiene su camino al socialismo pero que lección personal le dio la revolución cubana a Austin a una lección extraordinaria primero que un pueblo unido un pueblo consciente de su tarea histórica es un pueblo inmersible además cuando tiene líderes consecuentes cuando tiene hombres no capaces de interpretar al pueblo sentir que el pueblo es su gobierno y ¿cuál es el fundamento humano político de su amistad con su don Castro? desde el primer momento me impresionó esa inteligencia desbordante esa cosa increíble la rodeadora porque es una especie de catarata humana y su franqueza y nuestra amistad ha sido una amistad a veces con discusiones y profundas y fuertes tengo constantes la guerra de guerrilla este sentado estaba encima del escritorio de la lucha pero ha sido el segundo bueno el tercer inventario como me imagino que el primero se lo dio a fidel y aquí tiene una dicatoria que dice a salvadora yendo que por otros medios trata de obtener lo mismo acercosamente a mí me sorprendió mucho vi una película de su campaña una película de la transmisión del mando y en el Estado Nacional donde usted pronunció su primer discurso político a real el Estado del Che usted lo mencionó a él como ejemplo ejemplo para la juventud chilena en su primer discurso como militante sacerista pero también como presidente de la república entonces me preguntó por qué usted confusiones políticamente distintas de las del Che lo sigue no solamente asumiendo la bandera del Che de la revolución cubana sino sigue dándole digamos de ejemplo porque yo creo que indiscutiblemente en la vida de América pocas veces quizás nunca había un hombre que había mostrado más consecuencia con sus ideas más generosidad más entendimiento el Che lo tenía todo renunció a todo para ser posible la lucha continental ahora la respuesta de por qué está en el propio auditorio del Ludo del Che él dice para alguien que por otro se camina se acaba de tenerlo bien había diferencias y discutimos bien pero en el fondo la solución es el eran civiles igual diferencias de método exacto no diferencias de principio exacto ¿qué sintió usted? es una pregunta un poco al menos usted nadie quiere contestar ¿qué sintió usted cuando aprendió su asesinato en el mundo? un dinero profundo de esta combinación inscrita en la dialéctica misma de la historia de todo Chile el compañero presidente senador de Yende es el ejemplo viviente como su internación doctor y compañero mazán y marxista ex presidente del senado de la república y militante socialista sin tacto de formación burguesa y de convicción revolucionaria enraizado en la red provincial de su país más de la viaja en la capital internacional internacional y de verdad él es efectivamente como le gusta de su triolo chileno hasta la medida si no fuera él esta síntesis de historia chilena con todos sus contrastes a veces desconcertantes él no habría estado ciertamente en consagres de reunir en todo su nombre la primera mayoría en las elecciones presidenciales y de jugar este rol determinante que es el suyo en la red presente no no es todo un azar que alguien ya haya sido llanado por sus compatriotas como reje de estado de un gobierno legalmente constituido para lanzar un puente entre la sociedad del pasado y la sociedad del futuro por encima y por decirlo así que es la revolución que es la revolución que es la revolución por otra revolución es destrucción de la tarjeta de los burgués y su reemplazo por otro y esto no ha pasado nada de eso entonces ¿en dónde estamos contenidos? vamos por favor efectivamente el pueblo chileno escogió el camino de la revolución y no hemos olvidado jamás un principio fundamental de la lucha detrás y nosotros dijimos en la campaña electoral que nuestra lucha era para cambiar el régimen y el sistema y que íbamos nosotros a conquistar el gobierno para conquistar el poder hacer las transformaciones revolucionarias que sí necesitan romper la dependencia económica política y cultural sindical y qué que no ha pasado nada en qué país tú pero usted la perdida de ello nosotros en estos pocos meses que llevamos en el gobierno han hecho enormemente que hemos hecho bastantes cosas desde luego quién está en el poder está el pueblo representado por quién por los trabajadores organizados en la central única que tienen representación en todos los escalones del gobierno no te olvides reír por ejemplo que el cual obrero es un ministro pero no sólo porque son obreros sino porque son militantes del partido socialista y militantes del partido comunista pero sí era que no casas de rusa que digamos nosotros usted tiene el poder ejecutivo el legislativo el judicial bueno el aparato repulsivo evidente la legalidad la constitución que no la hizo el cual está la constitución la hizo en la colegio evidente tiene razón pero escúchame un poquito ya vamos a llegar allá ¿qué dijimos en la campaña entre la victoria y la toma del gobierno iba a ser muy difícil y más difícil todavía era construir porque nosotros estamos haciendo un camino nuevo un camino de Chile para Chile de los chilenos para nuestro país y hemos dicho que dentro de la constitución burguesa vamos nosotros a dictar la nueva constitución la constitución del pueblo ¿por qué? porque en Chile podemos hacerlo porque nosotros presentamos un proyecto y resulta que el congreso lo rechaza nosotros vamos al precipito no podemos imaginar que nosotros planteamos el problema de que no haya más un congreso bicameral y lo rechaza el congreso vamos a un plebiscito el plebiscito lo ganamos bueno se acabaron las dos cámaras y tenemos que ir a una cámara única como hemos planteado en esta ¿y quién va a elegir el pueblo en esa cámara? supongo que se representan si nosotros realizamos lo que hemos dicho y continuamos lo que estamos haciendo sí y hay que reconocer algo compañero usted después de las elecciones ha ganado muchos votos creo que sí muchos me lo han dicho personalmente me di cuenta un poco la unidad popular ha ensanchado su base social y es un aspecto muy interesante que en lugar del desgaste tradicional de un gobierno izquierdo en el poder hay un fortalecimiento constante lo que hago que ve posible usted una mayoría francamente popular y revolucionaria aún no han empregado mira en realidad nosotros llevamos pocos días por así decirlo para tener un déj pero hay una cosa y es que la reacción la derecha es aún mucha gente de esa fíjate tú mucha gente de izquierda no creía que íbamos a ganar primero ganar y enseguida realizar lo que habíamos dicho y enseguida hemos estado golpeando duro insistentemente reciben un golpe y no se responden y le damos otro por ejemplo la reforma constitucional para nacionalizar el cobre imagínate el entendimiento CUT gobierno imagínate tú la creación del Consejo Nacional Campesino la apropiación en concepción ¿no? de una empresa textil muy importante la nacionalización del acero la nacionalización del carbón el proyecto de la nacionalización de los bancos bueno entonces yo te digo una cosa revir ¿estamos o nos estamos buscando el camino de donde nos ayude a salir? entonces no retrañarse que el pueblo esté presente nos apoye no tengas temor si no vamos olvidarnos que nos dices que vamos camino a salir no yo me doy cuenta yo me doy cuenta que Chile es algo muy específico y que había que transitar por ese camino lo importante es que se esté transitando y se esté caminando y en dos meses se ha cambiado mucho pero mi pregunta era usted compañero Allende los cargadores detrás suyo han conquistado el gobierno y si le pregunto ¿y cuándo van a conquistar el poder? ¿qué me conquiste? contexto que lo vamos a conquistar cuando el cobre sea nuestro cuando el hierro sea nuestro cuando el salir sea auténticamente nuestro cuando hagamos hecho la profunda rápida y honda reforma agraria cuando controlemos el comercio de importación y exportación por parte del Estado pero el poder indiscutiblemente lo tendremos cuando Chile sea un país económicamente independiente de allí que nuestra lucha esencial vital sea antiimperialista y de allí que el proyecto de más trascendencia es el que nos permite nacionalizar la riqueza fundamental al decir los que ayer defendían a los profesores pueden hoy defender a los obtenidos sin cambiar ellos mismos sin sustituirse por otros o sea el mismo tribunal que ayer dictaba una ley en favor del anticondisto hoy la puede dictar en favor del campesino sin que cambie el tribunal y el ejército que ayer o los carabineros que ayer expulsaban de los fondos los que invadían actualmente ustedes ustedes creen que pueden ponerse de defensores de los obtenidos en primer lugar sin cambiarlos en primer lugar tienes que ubicarse en una realidad distinta los jueces justifican su actitud diciendo que ellos aplican la legislación de jefe si hay una nueva legislación dicen que aplicarán la nueva legislación y eso la vamos a dictar nosotros a través de la reforma constitucional o las leyes que vamos a plantear al congreso y ya te he dicho que si hay un rechazo de algo fundamental iremos a plenar las fuerzas armadas chilenas aquí no las puedes comparar y ya se con las fuerzas armadas de otros países de la China me dicen autobjetivo y ellos ellos nunca han intervenido totalmente tal de una actitud represiva al pueblo sino cuando ocasionalmente el gobierno y muy ocasionalmente ¿no? ha solicitado la utilización de las fuerzas armadas que podrán convertir a la reacción si la reacción empieza evidentemente que sí evidentemente que sí y eso lo vamos a probar evidentemente que sí pero estoy contactando a una pregunta que yo me decía más bien a un compañero le habían oído decir si si hay traición no hay enfrentamiento pero si hay enfrentamiento es que no habrá traición es que es inevitable el enfrentamiento pero es que el enfrentamiento se produce todos los días y en todos los hechos si usted no ve un enfrentamiento en tal un día o un enfrentamiento digamos decisivo eso dependerá de ellos si ellos lo provocan se va a producir se va a producir pero nosotros dejaremos que ellos lo provoquen pero estamos vigilantes sabemos perfectamente bien lo que la historia señala y no nos van a pillar de sorpresa además enfrentamiento antagonismo tendrá cómo no va a haber si nosotros partimos del hecho esencial masivo de la lucha de clases sabemos que los grupos solidácticos los grupos protocráticos los grupos feudales tocarán defender sus privilegios se conviene que una vez intentado la reforma constitucional por parte nuestra que se va a convertir en realidad se lleven intereses poburosos por año la reforma agraria hiere los intereses de los terratenientes chilenos la nacionalización de los bancos hiere los más poderosos intereses bueno esa gente seguramente va a querer reaccionar han empezado bien evidentemente pero nosotros estamos alertas y tenemos que decir del pueblo que tiene la actitud vigilante y por eso en la concentración esta tarde yo voy a plantear algunos aspectos en que el pueblo debe tener tener más consciencia usted está cumpliendo su programa enfrentamiento continuo permanente hasta si ellos lo buscan si ellos lo provocan habrá enfrentamiento continuo no es que usted y los gobernantes estén preparados el pueblo también por eso es capaz en todas sus capas estén conscientes de que se puede llegar a ese mirado de ese escándalo se lo hemos dicho se lo hemos repetido el pueblo lo sabe además que te he dicho aquí la lucha no es que hace muchos años hay una gran consciencia no es una sorpresa para que compañero presidente usted como marxista sabe muy bien que hay ninguna que ha sucedido cuando me hayan que fue a entrar y parece que aquí el cambio del gobierno se hizo con mucha gentileza y mucho estilo por eso yo vi una vez en un del cojante que decía que por eso no es una historia del marxismo se le ha instalado muy cómodamente muy fácilmente en el señor de la que nos hace el burgués así no le hagan tan benevolentes estos señores del gobierno anterior con el nuevo gobierno y mira allí nosotros sabemos perfectamente bien que las clases minoritarias que detendan el poder no lo entre no digo fácilmente se resisten en ese lado y aquí en Chile en Chile tapa después de la elección hasta la toma del poder vinimos un clima permanente de cumplir organizada planificada yo lo he dicho por demás públicamente yo no fui durante esos dos meses un hombre que se estaba preparando para tomar el gobierno fui director de investigación y las primeras gestiones que se hicieron que significó encontrar el guía de la mareja se debió a que yo impuse directamente en federalizada así que nadie puede imaginarse como dice el hermano no puede decir lo que quiera pero la idea ha sido muy otra y hemos estado en la actitud vigilante y la movilización de las masas y nuestro denuncio fue lo que permitió que llegáramos al gobierno y por cierto un factor fue el asesinato de su marido el que yo en lugar tuyo creo que usted vio a ochintos en el momento cuantos es un momento en el momento cuantos y ha sido para mí lo más impactante como el tema de un anciano de una dignidad de una cosa transparente y una modestia increíble y entonces si no estaba frente de un hombre cuya historia conocía que sabía lo que había hecho que era suminador del partido de esa vista francés que era ser suminador del partido de esa vista indochina que había sido conductor de su pueblo y que hablaba con una sencillez fíjate que durante el tiempo que estuvimos esencialmente a todos los niños para mí nada me ha impactado más que la actitud dejó con nosotros cuando nos dijo gracias compañero por haber venido de tan lejos ustedes que se han sacrificado para traernos el apoyo moral nosotros oí esa frase de parte de Kim de un hombre que había su vida entera a una lucha al conductor victorioso al que había derrotado indiscutiblemente a los japoneses y a los franceses y que estaba derrotando a los americanos llega cuando los bombardeos era cuando los bombardeos sabe que ya se hizo notar asesinando a un hombre a un general actualmente no hacen nada nada que se vea nada a un hombre que originalmente están preparando en el fondo Chile restaría un punto de interrogación hay un adversario al frente solo deberá acabar que ellos se preparan mejor y más y con una mayor consciencia que los revolucionarios que el pueblo mismo porque usted tuvo que recubrir por la primera vez en Chile por la presencia de la República a una guardia política personal no hay una guardia política es un grupo de compañeros y recubrí a ellos y trabajé con ellos durante la etapa preta durante todo el periodo comprendido entre la elección y la toma del gobierno porque para mí el director de investigación de la República estaba comprometido y porque estaba tenido mi vida y sentaron dos veces porque no son con un guardia tal son mis compañeros en la idea compañeros en la ciudad en el trabajo compañeros en la convivencia fiscal suponemos que para ustedes comenzar a un fin un medio más un frente más de lucha para revolucionar los colores no te han aportado este cargo de esta función dependiente pero tiene algo para distante algo que está o algo protocolar como usted puede imponente a su cualquier función de fichar si acaso yo fuera preferente tradicional si acaso yo fuera un reformista seguramente el medio me cogería o me lo estaría si uno tuviera la fuerza vital del pueblo si uno recibiera el estímulo porque uno lo significa cuando ve a una población o cuando tiene una concentración y la gente ahí se cunde que compañero bien que bien compañero bien no podría actuar como usted pero siempre más mucho primero con convicción un poco fríamente con esta cosa tradicional que popular las fuerzas armadas tienen aquí no las pueden comparar resiliarse con las fuerzas armadas de otros países que no percian el trono competitivo y no hay biología que no hay que no respecte y podrán combatir la fuerza y la fuerza en el que sabe que no te dice ¿Qué es el papel suyo de unificar la obra izquierda aplicativizadora de las fuerzas populares? ¿Alguna razón quizás tendrá el enemigo para intentar eliminarlo, como sabemos que lo está o lo estuvo intentando? ¿Qué? ¿Qué pasa allá? Si eso demoró. Yo creo que la burguesía, aparte de una ropa, supone que es el hombre, el factor esencial del proceso. O sea, nosotros sabemos que es el pueblo, que son las más. Pero también no es conocerlo. Y el hombre tiene determinado, no es el momento de nada. Pues bien, ellos creen y convierten este principio casi en la práctica que eliminando un hombre, un político, a un dirigente, el proceso esencial para dejar el tema. Pero no, por la demoración, por la troca, por la postre, no pueden detenerlo. En el caso de Chile, bueno, si necesitan, pues el pueblo seguirá su ruta, seguirá su camino. Con la venta de la gente, quizás, es que la fuerza va a ser mucho más dura y mucho más violenta, porque será una ilusión muy clara, muy objetiva para la marcha, porque es alguien que no se detiene ni que nada. Y yo tengo, con tal vez, ahora esta posibilidad. No la ando a ofreciendo a la facilidad totalizada, pero tampoco digo que nada preocupación de que esto pueda ocurrir. Y yo tengo, con tal vez, ahora esta posibilidad. Y yo tengo, con tal vez, ahora esta posibilidad. ¡Gracias! La invasión de poblaciones, todos los problemas de los sin casa, claro, no el dique de Frey, porque Frey mandaba feosmente a los cabineros a sacar por la fuerza a los que invalían terrenos, a los sin casa, y esta historia del Fundo San Miguel, que lo dispuesto no, pero por supuesto un gobierno del pueblo no puede actuar así. Y sin embargo el gobierno del pueblo no alienta estas medidas de las masas, de los desposeídos. Sí, a lo que nosotros le pedimos a nuestros compañeros, que entiendan que ellos son un gobierno, y que por lo tanto tienen que tener confianza en lo que vamos a hacer, en lo que estamos haciendo. Bueno, el problema requiere, es muy claro y muy sencillo. Yo no conozco ningún país, inclusive Cuba, que ya se mencionaba el problema de la lidia, ¿cierto? Además estoy yo en desacuerdo con muchos aspectos de la reforma urbana, porque creo que no es la solución. Y se lo he dicho a Fidel, en muchos aspectos. Bueno, por lo tanto, nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos encarar el problema de la vivienda. Queremos darle techo, pero al mismo tiempo no queremos que se produzca una cosa anárquica. Como tú comienes perfectamente bien que si mañana se toman determinados terrenos a una distancia enorme del centro de la ciudad, sería imposible darle agua, salir de luz. Entonces, ¿qué gesto de vivienda va a tener la gente? ¿Cuánto costaría llevar? En algunas partes nosotros no podemos construir casas de un piso, casas aisladas. Tendremos que construir bloques, porque lógicamente tenemos que aprovechar la altura. Y hay apego acá a la casa en el libro, listo, ¿no? Ah, hay apego a la casa en el libro, o sea, hay algo, digamos, de la ideología burguesa, digamos, y hay que vencer eso. Pero eso no se puede vencer si no es sobre la base del raciocinio, que la gente entienda, se dé cuenta. Por lo tanto, nosotros no somos víctimas, sino que somos causa. Tú comprendes perfectamente bien que eso es lo mismo que pasa en las tomas de tierra, ¿no? Hay una ley. Esa ley, indiscutiblemente, nos va a llevar a nosotros a atropiar todas las haciendas, todos los fundos, que supere el mínimo establecido por la ley. Pero resulta que lo que a nosotros nos interesa es hacer, para formar reales por zonas, para poder al mismo tiempo, ¿no? Hacer la producción que sí necesita de acuerdo con el clima, la región y el suelo. Si se hace una forma anártica, no hay posibilidad de planificar la producción. Claro. Este es el problema. Claro. De ahí que la gente tiene que decir que somos causa y no víctima. Nunca podrá ser víctima. El pueblo es el pueblo de gobiernos. En la manera, usted se refiere a que en el campo, en el área de la economía asociada, el gobierno iba a dar participación a los directorios de empresa, a los trabajadores, a los trabajadores, a los trabajadores. Empleados y técnicos. Empleados y técnicos. Eso, para mí, y siendo usted socialista, y como siendo las relaciones del Banco Socialista con la Yugoslavia, me hace pensar en el auto gestión. No. No. Nosotros hemos planteado como una necesidad la presencia de obreros, empleados y técnicos en un porcentaje en la dirección de las empresas. Pero eso no implica que esas empresas vayan a ser autónomas y vayan a tener independencia para poder producir. No. Nosotros somos y seremos partidarios de una economía centralizada. Las empresas tendrán que desarrollar los planes de producción que fije el gobierno. Ahora, para que esto se cumpla, entonces discutiremos con los trabajadores. Pero no le vamos a entregar una empresa a determinados trabajadores para que ellos produjan lo que quieran o para que ellos obtengan el punto de vista personal, porque tienen una empresa que es vital para el país, mayores ingresos tendrán. Ahí yo tenía una revista, Francesa, revista de izquierda. A ver, a ver, pastor. Hablan de Chile, hablan de la revolución sin chusis. La revolución sin chusis. Lo que usted ve que en el exterior, una revolución sin chusis, para gente que no tiene quizás mayor formación política, no es revolución, es reformismo. Entonces, por supuesto, todavía no han salido los chusis acá en Chile, por poco. Pero, ¿es revolución lo que pasa acá? Yo creo que estamos en una etapa revolucionaria. Dice, ¿cómo podemos definir una revolución? El punto de vista sociológico, yo le pregunto al filósofo y al sociólogo. Yo le doy una, no, yo quiero acá una duda del medio. Para mí es una cuestión de la violencia, no es una cuestión de los gobiernos. Está bien, yo me refiero a eso. Es el paso del poder de una clase minoritaria a una clase mayoritaria. Bueno, aquí la clase minoritaria ha sido desplazada y el pueblo, evidentemente, porque si la clase minoritaria estuviera en el poder, no habría nacionalización del cobre, no habría nacionalización de los bancos, no habría reforma agraria, relleno. Pero, hasta el momento, el gobierno, digamos, no se ha salido de los marcos reformistas. Han actuado dentro de la constitución que le habían llegado, el gobierno burgués anterior. Han actuado dentro, digamos, de los moldes establecidos. Por eso se puede decir que hasta el momento hubo reforma. Y Lenin decía, perdónenme, pero no, 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 no. Lenin decía que hay dos tipos de tricomas, las que están destinadas a frenar a la Revolución y las que están destinadas a abrirle el camino a la Revolución. Yo creo que nosotros hemos utilizado aquella escala en el camino a la Revolución. Ahora, tenemos una pretensión, y eso sí que lo voy a decir con modestia, que está creando un camino distinto y demostrar que se puede hacer estas transformaciones profundas, que son el camino a la Revolución. Y nosotros lo hemos dicho, y tú sabes perfectamente bien, que hemos dicho que crear un gobierno democrático, nacional, revolucionario y popular que abriría el camino al socialismo, porque el socialismo no se impone por decreto. Es cierto. Entonces, todas las medidas que hemos tomado son medidas conducentes para la Revolución. Pero mi pregunta tiene un poco un trasfondo histórico. Bueno, yo sé, acá hubo ya frentes populares, acá hubo ya gobiernos populares. Pedro Aguilizada, usted fue ministro ahí. Después vino lo de González Videla, que terminó mal. Después vino el populismo de Ibañez, etc. Eso ha fracasado, y no solamente acá, sino en todo el continente. ¿Qué ha fracasado? Perdón, ¿qué ha fracasado? Ha fracasado una cierta política colaboracionista, que viene rancionadora, basada en una combinación entre partidos obreros y partidos demoburgueses, digamos así. Entonces, ¿cómo usted, compañero presidente, puede asegurar que los fracasos de antes no se van a repetir ahora, en 1971? En primer lugar, yo sostengo que el Frente Popular chileno no fracasó. Por una razón muy sencilla, porque el Frente Popular chileno no se propuso la transformación revolucionaria de Chile. Pedro Aguilizada levantó un programa que decía, tan techo y abrigo. Es decir, un programa humano, pero no un programa de contenido social y mucho menos revolucionario. El que piensa que Pedro Aguilizada es un revolucionario, tendría que decir, está, fracasado. Pero resulta que nosotros entramos conscientemente a colaborar para hacer la izquierda del sistema, para decir, del sistema capitalista. En cambio, el programa lo dice, hoy iniciamos por transformar y cambiar el sistema. Es completamente distinto. En el Frente Popular, desde allí, había un partido hegemónico, un partido mayoritario, un partido de la burguesía, un partido radical. Hoy día, en la Unidad Popular, no hay ningún partido hegemónico, pero están presentes dos partidos de la clase obrera, partidos revolucionarios, partidos marxistas, y por último, compañero, el presidente de la República es un socialismo. Entonces, lo esconden en ti. Y yo he llegado a este cargo para hacer la transformación económica y social de Chile, para abrirle camino al socialismo. La meta nuestra es el socialismo integral, científico, marxista. Además, el contexto internacional es distinto, evidente. Antes, bueno. ¿Cuándo vamos a llegar? Yo he estado, por ejemplo, en el 53 en China. ¿Cuántos años se llevaba a China en revolución? En el 63, 53, sí. ¿3 años o 4? Un poco más. No, en Hong Kong o en Beijing, en el 49. Bueno. Y había, por ejemplo, en Shanghai. Existían empresas mezcladas. Bueno, ¿todavía está Hong Kong? ¿Todavía en Shanghai los ingleses tienen ventajas en las aduanas? Todo el mundo sabe que China, la República Popular Democrática, podría en 24 horas terminar con Taiwán, con Formosa. ¿Y por qué no lo hace? Porque sencillamente sería poner en peligro, ¿no? La paz del mundo y su propia revolución. ¿Por qué Fidel no toma Guantánamo? ¿Alguien va a pensar que Fidel no quisiera, no es cierto, que los americanos no estuvieran ahí? ¿Por qué no lo tomó? Bueno, pues, pero queremos aclarar bien que yo no aconsejo. No, 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 yo creo que este tipo de medidas no a su puesto, porque yo creo que yo creo que usted tiene que instalar la razón. Yo negué su paso a escoger su ritmo. Y la cuestión principal no es violencia o nivel violencia. La cuestión principal es cuál es la fuerza motriz del proceso. Y eso es el politagrador. ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Ale, ale, 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 ale. ¿Quién está utilizando a quién en este sentido? ¿Se va a encajonar el proletariado y sus aliados dentro de las instituciones burguesas apaciguándose con reformas por acá, reformas por allá? ¿O si podrá en un momento dado romper estos moldes para crear una democracia proletaria? En el fondo, mi pregunta es, ¿es el proletariado que va a terminar por intonerse a la burguesía o es la burguesía que va a ir poco a poco reabsorbiendo y amoldando al proletariado dentro de su mundo? ¿Quién le toma el pelo a quién? Y un poco de manera provocadora, ¿no? Quizás. Yo no creo que un compañero se provoque con una pregunta. Bueno, yo soy un provocador profesional, compañero polinistico. Yo no me dejo provocar. Entonces... Es un proletariado. Es un proletariado. La pregunta es importante. Y la respuesta es que es proletariado. El proletariado es una apuesta hasta el momento, porque digamos... Usted sabe, los frentes populares, ha explicado que ya no se va a repetir. No, es que no es un frente popular. Se debe entender ese problema. ¿Cómo llaman los frentes de trabajadores? Y frentes de patria. Frentes de trabajadores, frentes de la patria, unidad popular, pero con una columna vertebral en que la clase obrera es indiscutiblemente el motor. Porque aunque no hay una hegemonía de un partido, los partidos socialistas y comunistas son indiscutiblemente los partidos que representan al 90% de los trabajadores, vale decir, obreros, campesinos. Claro. No, yo no creo eso. Yo no creo... Entonces, ¿quién? Por eso la pregunta es, ¿quién se va a servir de quién? Aún aceptando la forma de pregunta, ¿qué proletaría aún? Y si no fuera así, yo no estaría aquí. Bueno, no, su pregunta no estaría aquí. Yo estoy trabajando para el socialismo y por el socialismo. Y él, no, su respuesta me convence. Cuanto más que tenemos actualmente un contexto internacional muy difícil, y también en el mundo una correlación de fuerza que ha cambiado mucho desde los años 38. Afuera, muchos dicen, Chile es la Inglaterra del continente. No son tropicales, son gente buenas, son gente como nosotros, no les gusta la violencia, etc. ¿Cuántos muertos ha dado el cual carácter a un chileno para que sea posible hoy en día esta llegada al gobierno? Porque esta lucha no es de ayer, no es de ahora. Si yo pide a la muerte, como un perrudo, al que no están tomando tu desayuno. Más alfes por aquí, más alfes por allá. Todo eso ha sido una lucha de clases que quizás no ha llegado a conocerse, que quizás no ha llegado a romper con esta idea, este cliché burgués, del chile basitista, del chile cariñoso, del chile conochón, donde todo se agrega, en realidad, abajo en el campo, en los suburbios, no ha sido así, evidentemente. Eso ha sido una lucha de clases muy larga, muy dura, quizás una de las más sangrientes del mundo. Más alfes por aquí, más alfes por aquí, y más alfes por aquí, más alfes por aquí, y más alfes por aquí, más alfes por aquí, más alfes por aquí. Si nos sometemos a la historia indiscutiblemente, podemos temer muchas cosas. La experiencia de Latinoamérica es dramática, y es trágica, y es sangriente. Vamos a hablar de la política del garrote, o de la política del dólar, el desembarco del marino, y no sabemos. Ahora bien, nosotros también pensamos que Estados Unidos, como pueblo y como nación, están hoy día viviendo etapas muy diferentes a las reales, y tienen profundos problemas intelectuales. No solo el problema racial, no solo el problema de los negros, tienen el problema de sectores de obreros, estudiantes, intelectuales, que no aceptan la política agresiva. Además, ellos se han consiclado la repulsa mundial con su actitud en Vietnam, por lo tanto, les es más difícil proceder a meditar a Chile. Nosotros no tenemos ninguna actitud agresiva contra el pueblo norteamericano. La agresión vendrá de ellos, si ellos tienen que venir, por eso digo, ni siquiera verbal. El señor Nixon es presidente de Estados Unidos, y yo soy presidente de Chile. Pero tendré un término despectivo contra el señor Nixon, mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. Si ellos rompen, con esto que es una obligación, si una vez más van a aceptar la raza de la autodeterminación, y de una intervención se van a encontrar con una respuesta digna de un pueblo y de un gobernante. ¿En qué decidí finalmente para usted la lección del proceso chileno para Latinoamérica? ¿Cuál es esa lección en su concepto? La lección es que cada pueblo tiene su propia realidad. Y frente a esa realidad hay que actuar. Que no hay recetas. Y que el caso nuestro, por ejemplo, abre perspectivas, abre camino. Hemos llegado por los causas electorales. Aparentemente se nos puede decir que somos reformistas, pero hemos tomado medidas que impitan que queremos hacer la revolución. Vale decir transformar nuestra sociedad. Vale decir, construir el socialismo. ¿Y qué pienso de los que dicen que lo que acaba de pasar en Chile desmiente la guerra del pueblo, la crisis de la guerra del pueblo? En otras partes. Yo he dicho antes de nuestra victoria que la lucha revolucionaria puede ser el foco, el ejército armado, la guerra del pueblo, la insurgencia y el caos electoral. Depende del contenido que se debe. Entonces, frente a algunos países no hay otra posibilidad que la lucha armada. Donde no hay partido, donde no hay sindicatos, donde hay dictadura, ¿quién va a creer en la posibilidad electoral? No hay ninguna expectativa electoral. Yo personalmente he visto su victoria como un aliento para luchar. Mi muy poca experiencia política y mi poco conocimiento de Latinoamérica me han llegado a la conclusión de que muchos gobiernos se dicen revolucionarios, pero hay unos que dicen más de lo que hacen y otros que son muy pocos que hacen más de lo que dicen. Y tengo como la impresión de estar en el segundo caso acá. Para nosotros, vale mucho más hacer que decir. Entonces, a lo mejor, no nos queda por decir mucho. La cosa es hacer. La última pregunta que voy a hacer. ¿Cómo ve usted, a partir de la experiencia chilena, a partir de la victoria popular en Chile, el porvenir de Latinoamérica? Con victoria, sin victoria, siempre he dicho lo mismo. Latinoamérica es un volcán en el uso. Los pueblos no pueden continuar muriéndose a medio de vivir. Tú sabes perfectamente bien que en este continente hay 170 millones de señas analfabetas y analfabetos. Tú sabes que en América Latina faltan 14 millones de viviendas y que el 70% de la gente se alimenta mal. Tú sabes que potencialmente nuestros pueblos son riquísimos y sin embargo son pueblos con desocupación, con hambre, con incultura, con miseria moral y miseria tizológica. Los pueblos de América Latina no tienen otra posibilidad que luchar. Cada uno de acuerdo con su realidad. Pero luchar. ¿Luchar para qué? Para conquistar su independencia económica y ser pueblos auténticamente libres en lo político de esta manera. Ahora, yo creo que esa es la gran expectativa y es bueno que como presidente yo pueda decirle, sobre todo a la juventud, que en el camino de la lucha, en el camino de la rebeldía, en el camino de la consagración, a estar juntos los trabajadores, está la gran perspectiva y la gran posibilidad. Este continente tiene que alcanzarse independencia. Y algún día América tendrá una voz de continente, una voz de pueblo unido, una voz que sea respetada y oída, porque será la voz de pueblos dueños de su propio destino. Esto es lo que yo pienso recibir y creo que tú, compañero en la rebeldía de los pueblos, nos puedes ayudar mucho diciendo lo que has visto y diciendo lo que quiero. ¡Todos! 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 ¿Todos! ¿Es muy chilenos de lo que ha dicho, algo de él? Chilenosamente, es chilenos en cuestión de los pueblos nacionales. Por la razón, por la fuerza. Aparentemente un poco hasta él, tendrá sido por la razón. ¿Hasta cuando? De finos, colpados y obreros, la mujer de la patria también. De grandes empleados mineros, cumpliremos con nuestro deber. 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 A cumplir, a cumplir, a cumplir, a cumplir. De grandes empleados mineros, cumpliremos con nuestro deber. De grandes empleados mineros, cumpliremos con nuestro deber. Gracias por ver el video.